Ella prepara la mesa atrás, como en la mañana, en un lugar de rojo, el café se le va. Ella prepara la mesa atrás, como en la mañana, en un lugar de rojo, el café se le va. Ella prepara la mesa atrás, como en la mañana, en un lugar de rojo, el café se le va.